Bueno, yo quizá llegué un poco tardío a esto de fútbol, ¿no? Porque, bueno, priorizaba un poco antes los estudios que fútbol, ¿no? Y ya le digo que empecé un poco tarde en esto y, bueno, la verdad que lo recuerdo como algo bonito, ¿no? Ojalá pudiéramos volver a vivirlo. Mi primer balón, pues, bueno, vengo de una familia un poco humilde, ¿no? Y la verdad que, bueno, que no nos podíamos permitir tantos regalos, ¿no? Pero, bueno, de algún amigo, supongo, pero no recuerdo. Aquí recuerdo que los primeros guantes me los compró mi padre, ¿no? Y después los primeros guantes buenos, de verdad, guantes profesionales, me los regaló un amigo de allí del pueblo, ¿no? Que es Quique. Bueno, quizá ellos se mantuvieron siempre un poco al margen, ¿no? Siempre me dejaron elegir por mí mismo, ¿no? Nunca estuvieron muy pendientes de mí y, aparte, pues, bueno, tuve otra persona ahí que es Diego Navarro, que fue la que quizá fue la que me metió en este mundo, ¿no? Y la que me dirigió a nivel deportivo. Siempre me fijé en Buffon, ¿no? Creo que, bueno, que es un portero muy, muy completo y la verdad que siempre me llamó la atención. Ya no como deportista, sino a nivel personal. Nunca me lo he planteado. Creo que poco a poco fui quemando tapas, ¿no? Fui subiendo en categoría y la verdad que en mi cabeza nunca estuvo el voy a intentar llegar a ser profesional, ¿no? Sino simplemente, pues, se fue dando así, ¿no? Fui quemando etapas, fui subiendo de categoría a categoría hasta el día de hoy. Mi primer debut como profesional fue en el Jaén, ¿no? En segunda división y creo que fue, sí, exacto, en un Real Jaén Alcorcón que ganamos y ese fue mi primer debut en el fútbol profesional. Bueno, lo guardo como una de las etapas más bonitas de mi carrera, ¿no? Donde más crecí a nivel deportivo. Estaba en un equipo que, bueno, que a nivel de ascisión y demás, pues, es muy grande y la verdad que es una de las etapas más bonitas de mi carrera. Pues, la verdad que no pensé mucho, ¿no? Simplemente, pues, hacerlo cuanto antes, ¿no? Quería estar aquí porque, bueno, era consciente del proyecto que estaba montando y, bueno, la verdad que muy contento que se fijaran en mí, que se pusieran en contacto conmigo y ya te digo que fue algo rápido. Muy bien, ¿no? Creo que quizás no empezó como se lo esperaba, ¿no? Pero después, en el tramo final, pegó un arreón que, la verdad que fue increíble, ¿no? Y lo metieron ahí arriba y, bueno, otro año más, pues, se le escapaba el ascenso al final y, bueno, a ver si este año, pues, puede ser. Bueno, lo suelo decir siempre, ¿no? Seguir creciendo a nivel deportivo, a nivel personal, ¿no? Y, sobre todo, pues, bueno, que se cumplan los objetivos del club, que es lo más importante. Sí, bueno, me gusta un poco jugar al pádel, ¿no? Y cualquier otro tipo de deporte, ¿no? Pero, sobre todo, el pádel. Bien, hay buen ambiente, ¿no? Conocía alguno de, bueno, de fútbol y de fuera de él, pero la verdad que me ha acogido muy bien y hay buen ambiente en el vestuario, ¿no? Esperemos que esto se traslade durante toda la temporada, ¿no? Y nos ayude porque en los momentos difíciles es cuando hay que estar verdaderamente unido y cuando se ven los buenos vestuarios. El arroz. Cádiz. Pop, rock o flamenco. Pues, me gusta, sobre todo, visitar ciudades. Perseverante.